de Chile, mi nombre es Sebastián Ugarte, soy actualmente el director del Magister en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional Versión Weekend, Magister que patrocina esta actividad. Hoy estamos reunidos para que ustedes puedan experimentar en primera persona lo que es estar en una clase en nuestra facultad con un académico de primer nivel quien les impartirá esta sesión experimental, para que así puedan estar más informados y puedan también ser parte de esta experiencia y así puedan tomar una mejor decisión en caso que estén considerando ser parte de nuestro Magister. Quiero agradecer a todo el equipo de posgrado, en particular a Nicole Chart, a Leonardo Varas del área de marketing, a Denis Díaz, del área de admisión, quienes también estarán presentes para responder algunas consultas que ustedes tienen. También saludar a cuántos participantes, más de 40 personas ya que se han conectado a esta sesión, que esperamos mantener viva su atención e interés. Y bueno, finalmente saludar por supuesto a quien va a dictar en la clase de hoy, a Matías Sanfuente. Matías es profesor asistente de la Facultad de Economía y Nogos de la Universidad de Chile y también miembro del comité académico de este Magister en conjunto con Pedro Leiva. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también tiene un doctorado en estudios socioanalíticos de la Universidad de Essex en Inglaterra. Él es director también del diplomado en coaching y cambio organizacional e investigador adjunto de COES, que es el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social. Sus campos de investigación son cambio organizacional, liderazgo, coaching, subjetividad, afectos y género. A lo largo de esta clase le invito a que ellas puedan hacer todas sus preguntas y comentarios a través del chat, marcando la opción todos para que así podamos leer sus consultas y comentarios. Y bueno, finalmente esperar que esta clase sea de todo su interés. Muchas gracias a Matías por tu participación y ahora te cedo la palabra para que puedas continuar con tu clase. Adelante. Muchas gracias Sebastián, muchas gracias Nicole y equipo por invitarme a participar en esta clase. Muchas gracias también a todos y todas las asistentes que están hoy día acompañándonos. Bueno, para mí es muy bueno poder estar acá en esta instancia compartiendo con ustedes algunos conocimientos que creo que son significativos y que en cierta forma marcan algunos de los lineamientos que tratamos de mostrar en este magíster y que tratamos de complementar y siempre desarrollar. Esto tiene que ver un poco con lo que señalaba Sebastián en el video. Este es un magíster en gestión de personas y dinámica organizacional. Yo trabajo junto a otros colegas en esta dimensión que tiene más que ver con los temas vinculados con la comprensión de los aspectos dinámicos de las organizaciones, cómo en cierta forma el trabajo de los equipos, cómo el ejercicio del liderazgo y cómo los procesos de consultoría pueden ayudar a la gestión de las organizaciones. Y en ese marco, que es un marco bien importante en nuestro magíster, tratamos de apalancar una formación que sea diversa, que sea complementaria y que pueda en cierta manera equilibrar lo que cualquier magíster en esta área intenta desarrollar, que es de alguna forma potenciar las habilidades y las herramientas que nuestros estudiantes van a implementar en su desempeño profesional. y que obviamente para poder desarrollarlas requerimos fuertemente de una comprensión holística de lo que es la organización. Y en esa dimensión es donde nosotros entregamos esta formación que es bastante única en el contexto chileno. Entonces, bueno, esa pequeña introducción es para poder partir mi presentación. No sé si se ve ahí la pantalla, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, amplía eso sí quizás. ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que quisiera hoy día poder mostrarles? Quisiera poder trabajar con ustedes varios conceptos y varios fenómenos que son particularmente pertinentes en el contexto sociopolítico, cultural que estamos viviendo colectivamente a nivel mundial y que tiene que ver con poder mirar la noción y el fenómeno de la resiliencia en un contexto de crisis. Y cuando digo crisis permanente, obviamente, creo que apunta directamente a lo que hemos y estamos viviendo cotidianamente desde hace al menos dos años en nuestro país. Entonces, creo que voy a tratar de desmenuzar este concepto y particularmente lo que me interesa es poder definir algunos elementos que tienen que ver con las crisis, la gestión de las crisis, lo que es el entendimiento de la resiliencia, en particular la resiliencia a nivel grupal y organizacional, y cruzarlo también con el fenómeno del liderazgo. Bueno, son hartos conceptos, pero quisiera poder traerlos de la manera más fresca posible, no voy a profundizar en demasía en ellos, pero sí me parece interesante que nos puedan abrir ciertas oportunidades para pensar en cómo estos fenómenos son tremendamente importantes para la gestión de las organizaciones. Y me gustaría también poder aterrizar el desarrollo de estos conceptos a través de un caso que obviamente todos ustedes conocen, en el cual he estado trabajando desde hace bastantes años, que es el caso del rescate de los 33 mineros. Y poder mostrarles algunos elementos que están conectados con estos conceptos. ¿Por qué el caso de los 33 mineros? Bueno, porque es un caso icónico, porque es un caso que nos permite mirar en la realidad concreta de lo que significa enfrentar una crisis de esa magnitud, y poder estudiar aspectos que serían muy difíciles de poder mirar desde otras perspectivas. Y por lo tanto creo que es pertinente para poder entender la forma en cómo los grupos se tienen que conducir, o se pueden conducir más que se tienen que conducir, en el contexto de una crisis particular. Bueno, creo que es importante el poder partir y poder mirar, bueno, ¿qué es lo que es una crisis? ¿No es cierto? Tradicionalmente las crisis las hemos podido definir como eventos o procesos significativos en el tiempo que marcan una perturbación en la seguridad y en el bienestar de la organización. Y que en cierta manera afecta no solamente a la organización en particular que sufre la crisis, sino que también tiene consecuencias que pueden ser tremendamente difíciles para los grupos de interés y todas las organizaciones y contextos sociales en los cuales las organizaciones se desenvuelven. Probablemente vemos que esta definición es una definición del año 2017 que sigue siendo sumamente vigente, pero yo creo que cada vez es más evidente que la noción de crisis se transforma para poder mirar y decir, bueno, el contexto en el cual estamos habitando es un contexto de crisis permanente y por lo tanto eso tiene consecuencias que pueden ser muy importantes a la hora de entender cómo las organizaciones deben prepararse para poder enfrentar situaciones que son cada vez más difíciles de abordar. Y por lo tanto eso significa poder mirar y entender justamente este segundo concepto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la gestión de crisis. Si uno se mete en el mundo de la gestión de crisis, obviamente la cantidad de perspectivas y focos a partir de los cuales podemos abordarla es bastante amplia. Yo traje acá una definición que me parece sustantiva desde el punto de vista de recoger una tradición bastante ecléctica y que yo creo que recoge una serie de fenómenos que son importantes. Es decir, Wake y Sackleif, que son dos autores particularmente importantes, sobre todo Wake, que es un cientista social norteamericano muy importante, y que ha trabajado y ha generado toda una escuela de pensamiento en relación con las crisis y lo que significa el trabajo a nivel de los equipos y de las organizaciones, donde lo que justamente pone el acento tiene que ver con esto que en inglés se denomina sense making, y que es un punto central para poder entender cómo tenemos que poder enfrentar las crisis y cómo las tenemos que gestionar. Poniendo un particular acento en términos del desempeño y el ejercicio de los roles, y particularmente en la interrelación que se debe ejercer entre las distintas partes del sistema. Es decir, no solamente mirando el sistema en su interior, sino cómo poder ajustar la relación que se tiene que establecer entre la organización y el contexto más amplio. ¿Por qué me parece particularmente importante? Porque al poner el acento en el sense making, o en el hacer sentido, creo que asienta la gestión de crisis desde una mirada muy amplia. Es decir, no solamente en una perspectiva ingenieril que mira y se enfoca en la dimensión técnica, sino cómo tenemos que ser capaces de poder apalancar aquello con una capacidad subjetiva en los equipos y las personas que componen la organización. En ese nivel, creo que también es importante cómo poder conectar estos conceptos con lo que es la resiliencia. Es decir, lo que tratamos de poder mostrar acá, es decir, que necesitamos, para poder tener una capacidad de gestionar las crisis y de poder generar habilidades que permitan que la organización se sostenga, necesitamos, en cierta manera, enfocarnos en este concepto que es tan importante crecientemente en distintos niveles. Entonces, ¿qué o cómo podemos definir lo que es la resiliencia? La resiliencia la definimos como la capacidad del sistema para ajustar, mantener y recuperarse de estresores, cambios y crisis. Es decir, lo que la resiliencia nos está planteando tiene que ver con la capacidad de cualquier elemento, cualquier estructura y cualquier sistema de poder recuperarse frente a situaciones que son particularmente difíciles de resolver. Y por lo tanto, si lo miramos, entendemos que esa capacidad debiese poder ser una capacidad que esté instalada a nivel de los sistemas organizacionales en los cuales operamos. Y claro, cuando decimos ajustar, mantener y recuperarse, es que lo estamos viendo, uno podría plantear en una dimensión procesual. Es decir, y esto se conecta un poco con las distintas formas en cómo podemos entender la resiliencia. La resiliencia ha sido un concepto particularmente importante en el campo de la psicología, sobre todo pensando en las capacidades que los individuos puedan tener de resistir, abordar y superar situaciones críticas. Y por lo tanto, la resiliencia se emergió dentro del campo de la psicología desde una perspectiva particularmente individual. Entendía muchas veces como un rasgo, como capacidad, pero también como un proceso. Es decir, en la medida en que nos situamos en un contexto individual, entendemos que hay personas que pueden tener capacidades resilientes superiores a otras. Es decir, entendemos que cualquier persona que atraviese una crisis va a tener mayores o menores capacidades de poder enfrentar esa crisis, dependiendo justamente de sus rasgos de personalidad, muchas veces de tener un vínculo con personas que puedan haber sido significativas, por ejemplo, una madre, una abuela, un padre, que le dio un sentido distinto y quizá el mismo sujeto en la misma familia va a tener una capacidad de enfrentar la adversidad que va a ser superior a otro. Y eso obviamente ha sido un trabajo de investigación muy largo y muy fecundo que se ha desarrollado en el campo particularmente de la psicología. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Es decir, de tomar este elemento. Obviamente aquello que estamos pensando a nivel del individuo es siempre un aspecto y un fenómeno central. Pero lo que nos interesa en cierta manera también agregar acá tiene que ver con cómo podemos pensar la resiliencia que va a operar en distintos niveles. Es decir, estamos entendiendo la resiliencia que se da a nivel individual, pero también que se da a nivel del grupo y la organización, que permite justamente absorber el estrés para poder adaptarnos a situaciones que son desafiantes sin colapsar. Y esto es importante porque nos plantean entonces de que cuando ampliamos el fenómeno del individuo, entendemos que también cualquier sistema humano puede desarrollar condiciones que le permitan ser más resilientes para poder enfrentar situaciones que pueden ser crecientemente difíciles de abordar y enfrentar. Y en ese contexto uno podría mirar y decir bueno, ¿qué es lo que hace un sistema más resiliente que otro? Y yo creo que en ese contexto estamos situándonos en la medida o en la perspectiva procesual en donde podemos decir que ese proceso de construcción de capacidades de resiliencia va a ser justamente algo que va a permitir a ese sistema humano poder enfrentar de un modo más efectivo que otro. y eso en cierta manera lo vamos a poder mirar desde distintos niveles. Y creo que aquí me interesa particularmente situar el foco y el marco desde el cual tiendo a mirar la resiliencia. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que un proceso de activación resiliente implica el cómo podemos ser capaces de desarrollar capacidades en los equipos para poder construir procesos receptivos reflexivos, perdón, que permitan y faciliten la desactivación de patrones que son defensivos que bloquean muchas veces la flexibilidad operativa que pueden tener los equipos y las organizaciones para enfrentar las crisis. Si entendemos que la crisis es un desajuste, un desbalance que potencia patrones que son muy difíciles de regular entendemos que en cierta manera la organización necesita desarrollar capacidades que le permitan justamente ampliar sistemas psicológicos, culturales y técnicos que en cierta forma permitan organizar de una manera adecuada las capacidades que las personas que forman la organización puedan tener y particularmente por qué pongo el acento o Barton y Kant de alguna manera siguiendo a Barton y Kant que son dos autores muy importantes en este campo porque ellos ponen el acento en poder desarrollar patrones reflexivos porque justamente es en la capacidad que el equipo de trabajo tiene de poder establecer patrones reflexivos que le permitan enfrentar sus contingencias de manera colectiva en cierta manera alineando sus recursos va a ser justamente aquella que le va a permitir poder construir una flexibilidad operativa que va a orientar de mejor forma las crisis lo que estoy llevando acá es poder decir que esta es una visión que está poniéndonos el acento en cierta forma en un foco que yo creo que es muy importante si lo pensamos un poco en los equipos de trabajo que formamos y cuál es la capacidad que esos equipos tienen de poder construir dinámicas de trabajo en donde pueda existir la reflexión en distintos niveles tanto en poder pensar las tareas operativas como también en poder mirar aquellos espacios y zonas más grises en las que muchas veces no ponemos los acentos pero que sin embargo afectan fuertemente la capacidad que podemos tener de enfrentar la adversidad es decir en la medida en que tenemos un equipo de trabajo que funciona muy automáticamente probablemente cuando ese equipo de trabajo enfrente una crisis va a tener mayor dificultad para poder ajustarse por lo tanto lo que estamos señalando acá es que para poder tener una capacidad creciente de poder manejar esas contingencias necesitamos poner un acento particular en cómo ese equipo reflexiona se comunica distribuye sus recursos y sus capacidades y finalmente cómo es capaz de colaborar en momentos que pueden ser particularmente difíciles bueno situando un poquito el el escenario y esta distinta forma me interesa particularmente que podamos conectar este concepto con el concepto del liderazgo o con el fenómeno del liderazgo que es tan importante y crecientemente en las organizaciones contemporáneas es decir las organizaciones nos invitan nos exigen tener una capacidad de poder ejercer un impacto que no sea simplemente ejecutar una acción y por eso es que dentro del concepto de la resiliencia organizacional nos resulta particularmente importante de poder entender algunas dimensiones vinculadas con el liderazgo y en ese contexto en primer lugar uno puede entender la mirada que tradicionalmente tenemos del liderazgo ¿no es cierto? un liderazgo que es top down es decir que tiene una visión bastante vertical desde la cual aquel o aquella persona que ejerce una función de autoridad o de liderazgo tiene un impacto sobre un determinado equipo de trabajo cuando pensamos en el liderazgo top down que es el liderazgo más tradicional pensamos en cierta manera o ponemos el acento en una agencia individual es decir es el individuo y la capacidad que tiene de poder controlar a la persona o a las acciones donde vamos a de alguna manera situar la esperanza que pueda tener para poder potenciar las capacidades resilientes que pueda tener la organización podemos pensar por ejemplo en el manejo de la crisis del año pasado de la pandemia de nuestro querido doctor Mañaliz que es un un tipo de liderazgo particularmente vertical y top down desde el cual se instala una capacidad de ejercer una influencia y un control que supuestamente nos iba a rescatar de las dificultades que estábamos enfrentando desde mi perspectiva y probablemente quizás la compartan ese liderazgo vertical autoritario colapsó de manera importante ¿no es cierto? por lo tanto lo que también podemos entender es que el liderazgo desde una mirada en la capacidad de poder activar la resiliencia tiene que ser capaz de desarrollar las capacidades técnicas cognitivas emocionales y relacionales que tienen los miembros de la organización en la medida en que esa capacidad se activa vamos a tener mayor capacidad de recursos es decir el liderazgo tiene que tener y aquellas personas que lo ejercen tiene que tener la capacidad de rescatar estos distintos niveles es decir la organización tiene activos técnicos tiene activos operacionales tiene activos en sus personas que tienen que ver con las capacidades que tienen de resolver sus dificultades tiene recursos emocionales y relacionales y por lo tanto en la medida en que el ejercicio del liderazgo es capaz de potenciar todos estos elementos que están presentes en particular en las personas que conforman la organización vamos a ser capaces de poder generar capacidades que van a permitir que la organización se ajuste de mejor forma al desarrollo y a la capacidad de enfrentar esas contingencias y en este contexto vuelvo a Wake y a SatLife para poder mirar una visión que es particularmente compleja que tiene que ver con la capacidad de poder generar organizaciones altamente confiables High Relability Organizations como se define en inglés y que sustentan de alguna forma en la capacidad que el ejercicio del liderazgo a sus distintos niveles pueda articular redes dentro de la organización donde todos estos recursos todos estos componentes capacidades que están presentes puedan organizarse de la manera más planificada posible y esto es particularmente importante porque sobre todo en organizaciones que enfrentan situaciones de contingencia constante claramente los sistemas de poder generar confiabilidad en la respuesta es muy relevante pensemos en las UCI en los hospitales en todas las empresas de extracción minera entendemos que un modelo de esta naturaleza requiere desarrollar componentes desde la dimensión más técnica a la dimensión social en donde exista una capacidad de interconexión entre los distintos subsistemas que le permitan de alguna forma enfrentar las contingencias de una manera lo más efectiva posible y por lo tanto desde esa mirada creo que es muy importante rescatar la mirada de Wake y Sacklife y todas sus colaboradores y colaboradoras porque claramente han hecho una contribución muy importante en la mirada sociotécnica de poder integrar estos distintos niveles potenciando en cierta forma dichos recursos pero bueno creo que me gustaría también poder llevarlos un poquito más allá también y pensar también no disculpa hay un comentario consulta acá no sé si te quiere referir ahora o lo dejas para más adelante si por favor mira dice así de Rosa Osorio buenas tardes desde las conceptualizaciones revisadas me queda la sensación que la resiliencia como rasgo individual sería menos desarrollable pero que cuando subimos el concepto al equipo o a la organización entonces si sería una capacidad o habilidad que se puede desarrollar entonces te agradecen si tú puedes comentar al respecto cuál es tu opinión gracias me parece una muy buena pregunta sobre todo pensando en que justamente lo que apunta Rosa Rosa ¿no es cierto? sí lo que apunta Rosa creo que nos pone en un territorio de lo que es el aprendizaje ¿no es cierto? el problema que tienen las visiones más individualistas o más individualizadas de la resiliencia es que justamente son poco son poco desarrollables muchas veces porque claro entendemos que podemos poner el acento sobre todo en el desarrollo escolar y preescolar en la infancia y en la adolescencia de que existan ciertos componentes y podemos decir que la escuela en ese lugar es muy importante que permitan rescatar a las personas para desarrollar estas capacidades de resiliencia y desde ese punto de vista claro el individuo podría potenciar sus recursos pero yo creo que lo que es interesante acá es poder mirar y decir bueno ¿cómo ciertas habilidades pueden llevar a que ese mismo individuo pueda potenciar sus recursos en el contexto del grupo y de la organización? es decir yo creo que ahí es donde se nos transfiere la capacidad y la posibilidad que podemos tener de reforzar los recursos y las capacidades del equipo y yo creo que eso es súper importante desde el punto de vista de decir bueno ¿cuál es el rol que nos cabe en el manejo de los grupos y los equipos para poder potenciar esos recursos y capacidades? es decir que esto no es simplemente que hay condiciones inherentes a las personas sino cómo esas capacidades y esas competencias que existen dentro del grupo y el equipo pueden ser reforzadas en una gestión particular que podemos tener del grupo y de la organización es decir creo que es muy importante el punto de vista que Rosa trae porque creo que nos ponen el acento justamente de aquello que podemos modelar y potenciar por eso es que yo creo que es interesante poder mirar con respecto a la conexión que existe entre el liderazgo y la resiliencia porque en cierta manera podemos decir bueno la organización y los equipos pueden fortalecerse pueden hacerse más competentes para poder manejar las dificultades y en ese contexto es donde traigo la mirada de lo que es el liderazgo compartido y la resiliencia porque claro cuando hablamos del liderazgo compartido estamos hablando de una dimensión que creo que nos empuja y nos obliga a mirar y salirnos desde esta visión tradicional del liderazgo desde el cual el conocimiento mayoritariamente reside en la cúpula y por lo tanto es esa cúpula la que tiene que organizar los distintos subsistemas cuando pensamos desde el liderazgo compartido y la resiliencia entendemos que puede existir un apalancamiento que puede ser interesante de mirar cómo podemos generar competencias que puedan ser efectivas entonces claro cuando traemos este concepto del liderazgo compartido que lo que es el liderazgo compartido es la capacidad que pueda tener un sistema humano de poder distribuir el liderazgo de manera lo más homogénea posible es decir que el liderazgo no reside simplemente en un individuo en una persona sino que más bien el liderazgo debiese tender a ser distribuido compartido colectivo estoy trayendo distintas distintas nomenclaturas para un fenómeno que tiene un desarrollo importante en particular desde fines de los años 90 en adelante el fenómeno del liderazgo distribuido ha sido particularmente importante en el ámbito de la educación sobre todo en el mundo anglosajón donde existen sistemas que son más capaces de potenciar este liderazgo distribuido claro si pensamos en la realidad nuestra la realidad chilena creo que muchas veces este liderazgo distribuido es una 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 posibilidad y que yo creo que es interesante poder mirarla porque obviamente tiene complejidades pero de alguna forma lo que quiero tratar de introducir es justamente una mirada de decir bueno cómo podemos generar competencias al interior del equipo que realmente permitan desarrollar estas habilidades y estas competencias que hagan al sistema y al equipo más resiliente por lo tanto cuando pensamos en el liderazgo compartido el liderazgo que no recibe unívocamente en la agencia de determinadas personas lo entendemos siempre en un contexto de un proceso que es emergente que se fundamenta en la interacción humana y que tiene un carácter altamente contextualizado por eso yo creo que es importante que el liderazgo compartido no puede ser extrapolable a cualquier instancia es decir el desarrollo de estas competencias en donde potenciamos mayoritariamente la capacidad de los distintos individuos de contribuir a la tarea claramente es una una posibilidad que debe ser pensada en un contexto determinado es decir esto no sirve para la cadena de producción de automóviles ¿no es cierto? o la producción en masa tenemos que tratar de entender cómo este tipo de liderazgo compartido se puede aplicar a las tareas específicas que lo permiten pero que son fundamentalmente emergentes porque obviamente necesitamos estar mirando en la forma en cómo se articulan las distintas personas en una relación interactiva en un determinado contexto y por otro lado siempre entender que el liderazgo compartido es un proceso híbrido es decir el liderazgo no es posible distribuirse homogéneamente sería deseable pero obviamente siempre por la distribución de los niveles de autoridad porque las organizaciones son entidades jerárquicas obviamente los niveles de responsabilidad de agencia de autoridad van a marcar con que hay personas que van a tener un rol que es sustantivamente más importante que otro sin embargo aquello no limita el que podamos pensar el liderazgo desde una mirada cuando hablo de híbrido es poder entender que siempre van a haber personas que van a tener una función una responsabilidad mayor sin embargo aquello no limita en que podamos entender cómo es el liderazgo puede ser fortalecido distribuyéndose a nivel de las distintas personas ¿no es cierto? y esto yo creo que es súper importante en la mirada de poder decir que tenemos que poder salir de la mirada de las tareas operativas a la capacidad de poder generar espacios de diálogo y de contención emocional es decir cuando pensamos en que la resiliencia subyace en la capacidad del equipo de trabajo de poder enfrentar la adversidad de una manera más equilibrada potenciando los recursos entendemos que necesitamos generar no solamente una mirada con respecto a la tarea cotidiana a la tarea operativa sino cómo somos capaces de poder potenciar la generación de espacios de diálogo y obviamente de contención emocional volviendo al caso del doctor Mañalich yo creo que obviamente uno de los factores que no operaron fueron justamente los espacios de diálogo entre los distintos grupos de interés que existieron obviamente esos espacios de diálogo pudieron haber sido mejorados ¿no es cierto? y creo que aquello permite en cierta manera distribuir el conocimiento alinearlo en función de los desafíos que siempre son colectivos ¿no es cierto? obviamente el abrir espacios de diálogo y de intercambio es complejo y por lo mismo tenemos que también estar pensando en qué capacidad podemos tener de contención emocional no solamente de potenciar lo positivo en los equipos porque yo creo que es súper importante sino que también estemos mirando en aquellas áreas más defensivas más grises más complejas que entorpecen muchas veces la capacidad del equipo de poder articularse de una manera más flexible con respecto a las tareas y los desafíos que tienen y yo creo que en ese contexto es cuando tratamos y tenemos que mirar que existen desafíos afectivos relacionales que son particularmente importantes de mirar es decir el liderazgo distribuido obviamente genera más instancias de roce genera la necesidad que aquellas personas que detentan mayores niveles de autoridad sean capaces de delegarla requiere una mirada sobre las relaciones que se dan al interior del equipo y la organización y por lo tanto estamos entendiendo que hay una dimensión que es compleja sin embargo si pensamos en los desafíos que hoy día tienen las organizaciones contemporáneas probablemente mirando en una relación de un liderazgo top down tradicional como en muchas organizaciones nacionales existe entendemos que vamos a tener mucho menos capacidad de que las personas puedan responder en los espacios particulares en los cuales les toca enfrentar las contingencias cotidianas de su trabajo es decir la delegación de autoridad la capacidad de poder generar redes de trabajo en las cuales los equipos puedan tener mayores niveles de autonomía se hace fundamental para poder reforzar las capacidades ¿cómo lo hacemos? bueno eso implica mirar no solamente la dimensión técnica operativa sino que también entender que ese elemento operativo técnico requiere ir apalancado de una concepción mucho más amplia que implica mirar las relaciones y los afectos que están en juego al interior de las dinámicas del equipo bueno este mapeo bastante rápido que he hecho quisiera poder aterrizarlo en el caso que les propongo ¿ya? esta imagen está en inglés así que bueno pero creo que es bastante simple lo que les quiero mostrar de alguna forma es un estudio que hicimos con un grupo de colegas sobre entrevistando algunos de los 33 mineros que estuvieron casi 70 días enterrados digamos bajo la mina San José y poder estudiar a propósito de esas entrevistas pero también de un montón de fuentes secundarias que se han publicado hay más de 7 libros publicados sobre el tema más una serie de artículos pero fundamentalmente haciendo un estudio cruzando fuentes secundarias y primarias que nos permitieron entender de qué forma los mineros fueron capaces de construir una capacidad resiliente admirable ¿no es cierto? y uno podría señalar que esta capacidad resiliente no solamente existió bajo la mina sino también paralelamente sobre la superficie en el equipo de rescate que también fue capaz de articular de manera muy importante recursos que estaban presentes dentro de todo el equipo de rescate pero lo que yo les voy a mostrar ahora es particularmente la dinámica que tuvieron los mineros bajo a 600 metros bajo bajo la tierra entonces lo que podemos ver es que existe una precrisis que obviamente tiene que ver con el estado previo se sucede el colapso y durante tres o cuatro días sobre todo los tres primeros días hay un estado de ansiedad masiva estrés crisis una situación muy compleja de administrar donde en particular cada sujeto corrió por sus propios colores y que se hizo particularmente difícil de ser manejada en ese contexto los roles formales o los cargos formales que existían antes del derrumbe de la mina son muy difíciles de sostener y por lo tanto se produce un descalabro masivo ¿no es cierto? ¿qué es lo que es interesante de poder mirar qué ocurre en esta crisis tan compleja que se vivió bajo tierra? es que el grupo fue capaz paulatinamente de poder desarrollar capacidades de encuentro y de poder sostener y organizarse en situaciones muy complejas es decir la forma de resolución de la crisis que vivió este grupo de personas bajo la tierra uno no puede decir que es extrapolable a cualquier grupo es decir hay una manera particular uno podría decir bueno se podrían haber comido toda la comida se podrían haber matado entre ellos se podrían haber ocurrido muchas cosas pero lo que es interesante de observar es de qué forma ellos fueron capaces de organizarse a través de lo que podemos mirar como un liderazgo distributivo es decir cómo a través de compartir el liderazgo fueron capaces de organizar sus escasos recursos y esos escasos recursos le permitieron de alguna forma ser contactados por el equipo de rescate es decir en una situación altamente adversa el liderazgo distribuido o el liderazgo compartido es uno de los factores muy importantes que le permiten a este grupo de personas reorganizar sus recursos y poder sostenerse frente a un nivel de incertidumbre y ambigüedad extremo lo propio obviamente ocurre sobre la superficie pero obviamente ahí la arquitectura de la organización de rescate es muy distinta ¿no es cierto? entonces lo que nos vamos a enfocar es justamente a nivel de un grupo de 33 personas y en su capacidad de organizar estas capacidades y estos recursos entonces bueno ¿qué es lo que observamos en este gráfico? es decir lo que observamos es que el liderazgo compartido permite bajo tres dimensiones centrales catalizar catalizar estas capacidades y estas competencias de modo tal de que a través de compartir el liderazgo fueron capaces de autoorganizarse de colaborar y en cierta manera de poder tener un cuidado mutuo que son tres elementos que uno podría decir potencian este liderazgo compartido y lo interesante bueno lo que lo que aparece al lado izquierdo esto es bastante esquemático este este gráfico que estoy mostrando pero obviamente esto es un proceso altamente cibernético complejo que está interactuando los distintos subsistemas dentro de 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 este elemento entonces cuando pensamos en la autoorganización que es un factor súper complejo cuando miramos el liderazgo compartido entendemos en primer lugar esta es la forma cuando lo que aparece al lado izquierdo es la forma en particular que nosotros organizamos los los factores centrales que estaban presentes en los relatos de los mineros en primer lugar en que para ello una cuestión central tenía que ver con que la toma de decisiones era democrática y eso es un factor central que obviamente uno puede tener el asidero que eso viene del mundo sindical minero pero que se hizo particularmente importante en la forma en como este grupo se autoorganizó en segundo lugar con una con una perspectiva donde ellos señalaban que nadie era el jefe todos éramos líderes es decir existía una capacidad de en esa autoorganización de poder decir bueno aquí los recursos las competencias y las habilidades de cada persona eran importantes entendemos obviamente que eso no era homogéneo que existían personas con mayores recursos mayores competencias que obviamente tuvieron un rol muy importante en el rescate en tercer lugar lo que podemos señalar que ellos decían todos tenemos derechos y por lo tanto el derecho es muy importante acá y en ese sentido también responsabilidad es equivalente y en ese contexto la autoorganización que uno podría plantear desde la perspectiva sociotécnica desarrollada en 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 los años 50 por el instituto de esto en poder decir cuál es la importancia que tiene la autoorganización en los equipos en la medida en que los equipos se logran autoorganizar y tienen una supervisión correcta pueden potenciar sus recursos y sus capacidades de manera muy importante la pregunta es cómo somos capaces de aglutinar apalancar esa autoorganización ahí tenemos un tremendo desafío en segundo lugar lo que podemos señalar como la colaboración y cuando pensamos en la colaboración fundamentalmente en lo que ocurre bajo la mina en primer lugar uno puede decir es necesario trabajar cohesivamente para poder enfrentar una crisis y cuando pensamos cohesivamente entendemos que tiene que haber un cierto cemento emocional relacional que permita que las personas se sientan parte y que obviamente eso potencie su capacidad de colaborar en segundo lugar implica que trabajar juntos permite resolver diferencias y conflictos eso es una 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 expectativa super alta pero de alguna forma si somos capaces de generar esa ese 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 etos en cierta manera en el equipo vamos a ser capaces de poder enfrentar los conflictos de mejor forma la pregunta es cómo eso lo potenciamos y en tercer lugar en el caso particular de los mineros el ritual el ritual colectivo diario que en este caso tenía que ver con una ceremonia religiosa dirigida por uno de los mineros fue tremendamente importante para poder contener temores pero no solamente para poder contener temores sino para poder resolver diferencias para poder ponerse de acuerdo para poder tomar decisiones finalmente y en ese contexto uno tiene que pensar y decir bueno cuáles son los rituales que en cierta forma necesitan los equipos para poder potenciar sus capacidades y sus competencias los mineros encontraron en este espacio que es un espacio emergente un lugar en el cual cotidianamente entre 12 y 2 de la tarde aproximadamente podrán entender que esto no era no era el mundo exterior no era no era Amazon eran capaces de juntarse y poder tener este espacio que no solamente tenía que ver con la toma de decisiones sino también un espacio de encuentro y un espacio obviamente de canalizar su fe su esperanza que es un gatillante central en este caso y en tercer lugar lo que podemos denominar como cuidado mutuo es decir el etos que se construye el tejido socioemocional que permite justamente cuidarse unos a otros sobre todo en momentos de crisis es decir ellos plantean luchamos para sobrevivir como hermanos y ese estar unidos implica cuidarse y alentarse unos a otros es decir el soporte emocional sirve para protegernos frente a la ansiedad si pensamos en lo que ha significado el mundo del trabajo durante estos dos años que hemos vivido en pandemia y en medio del estallido social podemos mirar y quizás podemos reflexionar en torno a qué significa este cuidado mutuo y de qué forma el cuidarnos el estar mirando las necesidades del otro o de la otra persona van a ser centrales para que podamos desarrollar capacidades y competencias que permitan de alguna forma generar una capacidad resiliente que nos va a permitir enfrentar las crisis y gestionarlas de una manera más adecuada bueno he hablado mucho así es que no sé si hay preguntas si hay comentarios antes de poder pasar quizás después a una actividad donde ustedes puedan ser más más no sé cómo decirlo protagonistas perdón Matías hay dos preguntas una me aparece el nombre acá me ha pillado catalán si este liderazgo compartido sería el equivalente al liderazgo cooperativo y después de Felipe Buay buenas tardes si este liderazgo nace porque la amenaza es estable y sostenida y no una amenaza que no es predecible y recurrente o sea ¿es posible el nacimiento de instancias reflexivas? bueno recojo la la primera pregunta yo creo que en los en los rótulos que podemos tener con respecto a este tipo de liderazgo creo que pueden ser múltiples no sé particularmente si es que el liderazgo cooperativo de dónde viene el rótulo me parece que es una es una noción digamos prima hermana no sé creo que lo que estamos yo creo que en este contexto al menos desde la mirada del modelo que nosotros desarrollamos entendemos que el liderazgo compartido el liderazgo colectivo o el liderazgo distribuido liderazgo compartido es una es una noción más americana más estadounidense de entender el fenómeno en Europa en Inglaterra en particular la noción más tradicional es la del liderazgo distribuido por lo tanto eso tiene escuelas en cierta manera distintas pero cuando la escuela norteamericana pone el acento sobre todo en el equipo y por eso utilizamos nosotros el liderazgo compartido porque habla en cierta forma de la dinámica específica del grupo y el equipo el liderazgo distribuido es un tipo de liderazgo sobre todo entendido en un contexto más institucional por eso en el mundo de la educación donde es tan importante los liderazgos intermedios y donde se hace central que la agencia o la gestión de la educación desde la escuela desde los niveles intermedios y desde los niveles ministeriales pueda en cierta manera drenar de una manera más efectiva ¿no es cierto? entonces claro cuando tú hablas del liderazgo cooperativo uno diría para poder desarrollar un liderazgo compartido necesitamos poner el acento y yo creo que el caso que les muestro muestra eso que la cooperación o la colaboración creo que las distinciones conceptuales entre estos dos conceptos no siempre son los más claros así es que me parece que un poquito no es tan precisa probablemente algunas escuelas pueden que lo hagan pero creo que lo que estamos diciendo es que para que ese liderazgo pueda operar es necesario fundamentalmente poner el acento en la colaboración en la cooperación porque si no tenemos esto es muy difícil que ese liderazgo compartido se pueda potenciar y pensando un poquito en la segunda pregunta diría que cuando miramos el cuando pensamos en la resiliencia yo creo que lo que justamente podemos decir es que la crisis como evento discreto en el tiempo es algo que las organizaciones tienen deben y van a enfrentar ¿no es cierto? la pregunta es ¿cuál es la capacidad que tiene esa organización de prepararse de manera activa para enfrentar esas crisis y esos eventos discretos en el tiempo eventos que ocurren en determinados momentos es justamente poder mirar proactivamente lo que los equipos de trabajo al interior de la organización pueden desarrollar y eso significa que esa práctica reflexiva es una práctica que podemos instalar de manera no solamente reactiva a una determinada crisis sino como una práctica relativamente cotidiana en nuestro quehacer y eso significa obviamente estar mirando esta diversidad de tareas operativas es decir el qué el qué tenemos que hacer pero también estar mirando el cómo hacemos las cosas porque en el cómo hacemos las cosas es donde justamente aparece una posibilidad de estar explorando continuamente las dificultades que enfrentamos en el trabajo que realizamos y yo creo que desde ese punto de vista en la medida en que fortalecemos esas capacidades y esas competencias es donde justamente vamos a ser capaces de generar una capacidad resiliente en la organización que le va a permitir enfrentar de mejor modo las contingencias que va a tener que enfrentar inevitablemente si lo pensamos en lo que significa el contexto de crisis que se hace cada vez más una norma y no simplemente un evento aislado creo que es importante que nos tomemos en serio esto bueno lo que me interesa ahora es que ojalá podamos trabajar un momento en grupo les parece que que podamos dividir no sé si eso lo puedo hacer yo o lo hace lo hace alguien que esté a cargo hola Matías esta plataforma no nos permite hacer grupos en serio en serio chuta yo pensé que se podía si en el zoom meeting podemos pero este que es el zoom webinar no podemos hacer grupos ya bueno entonces yo diría que voy a espérense no espérense lo que podemos es abrir los micrófonos de los participantes que lo requieran o que ellos enciendan sus cámaras podríamos así hacer buscar alguna alternativa yo lo que quería traer son dos preguntas pensé que podíamos trabajar en grupos pequeños pero creo que puede ser interesante conectar esto es decir cómo enfrentaba a nivel individual grupal y organizacional las críticas circunstancias que hemos atravesado como sociedad en los últimos dos años y lo otro que me parece también importante es de qué manera la resiliencia entendida como un proceso colectivo sustentada en práctica reflexiva es posible de ser aplicada a mi experiencia de trabajo me parece que pueden ser dos preguntas que abran la 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 asociación libre de nuestros y nuestras participantes y que podamos conectar algunas de las ideas que traje que creo que son bastante y bueno qué sentido les hace sería interesante poder escucharlos y escucharlas no sé si quieres tú Sebastián coordinar esta parte si es que tenemos si es que tenemos si es que tenemos preguntas comentarios invito a nuestros participantes a indicarnos a través del chat si requieren que les que les abramos el micrófono nos dicen en el chat y les podemos habilitar el micrófono y así podemos generar esta conversación que requiera el profesor mientras también piensan y reflexionan en relación a esas preguntas hay una pregunta extra de Felipe Orrego Matías dice hola buenas qué pasa qué pasa cuando uno de los integrantes no está de acuerdo con un ambiente más colaborativo y genera una actitud más de toxicidad bueno es una buena pregunta yo creo que yo creo que probablemente yo creo que es algo súper frecuente digamos yo creo que no solamente a nivel individual sino que si pensamos en los procesos de cambio claramente muchas veces las personas nos resistimos a esos procesos de cambio y yo creo que lo complejo es cuando justamente individual y grupalmente respondemos de manera resistente entonces claro cuando tenemos un individuo o un grupo de personas que son particularmente resistentes a entablar prácticas que pueden ser más complejas yo creo que vamos a tener muchas dificultades obviamente pero yo creo que eso es parte del fenómeno es decir si nosotros arrastramos por mucho tiempo personas que están atornillando para el otro lado que es algo que ocurre en muchos equipos de trabajo ya sea porque hay personas que son inamovibles porque hay personas que tienen mucho poder por la razón que sea yo creo que ahí se nos genera una importancia en términos de decir bueno esto necesita ser resuelto de alguna manera necesitamos poder abordarlo de una forma tal en que seamos capaces de abocarnos a a resolver esas diferencias porque en la medida en que eso no nos hacemos cargo cuando enfrentemos una contingencia probablemente nuestra capacidad de poder abordar esa dificultad va a ser muy compleja yo creo que si pensamos claro en el caso de los mineros yo creo que hubo momentos muy difíciles y yo creo que lo interesante que existió ahí fue la capacidad de resolverlo es decir y yo creo que eso ocurre en todos los equipos de trabajo bien mal y yo creo que también es interesante claro de mirar porque muchas veces las dificultades o la resistencia a que pueda existir espacios reflexivos vienen muchas veces desde las cúpulas desde las personas que tienen autoridad que tienen capacidad y competencias para poder o más que competencia al menos la autoridad y la legitimidad para poder instalar estas prácticas entonces claro cuando tenemos personas que están muy enfocadas en lo técnico y que tienen poca capacidad y habilidad de abrirse a una práctica que es más relacional que inevitablemente pasa por enfrentar relaciones que pueden ser complejas yo creo que ahí se nos abre un territorio que es muy difícil y probablemente la pandemia yo creo que abrió en los equipos de trabajo instancias que fueron muy complejas de resolver entonces yo creo que ahí se nos abre un ámbito que yo creo que puede ser interesante e importante de mirar acá hay una respuesta ya de María Teresa no sé si quieres decirlas tú directamente Maite o prefieres que la lea parece que no no tiene habilitado el micrófono Nicol sí es que tienen que indicarnos y ahí lo habilitamos nosotros la persona María Teresa ahora puedes hablar ok muchas gracias ¿se escucha bien ahí? ¿sí? sí bueno lo que yo planteaba es que me llama la atención en el caso producto de esta reflexión en lo dialéctico que se produce en lo personal haber encontrado tanto caos en lo doméstico y aumentado los patrones de rigidez en cambio en la organización donde se generaron bastante conductas de cuidados y los trabajadores yo tenía roles de coordinación yo bajé los niveles de exigencia fui mucho más comprensiva con esos contextos más organizacionales hoy día si el desafío es que nos estamos encontrando entre pares y la distancia tanto tiempo haber estado en estas lógicas como más del zoom han disminuido harto la empatía entre las personas yo observo que hemos tenido más crisis ahora en el último tiempo cuando nos vamos a empezar a encontrar de nuevo que cuando nos tuvimos que distanciar eso ha sido como yo creo la reflexión que yo podría hacer frente a la primera pregunta oye María Teresa ¿cuál es tu hipótesis de por qué eso ocurre así? ¿por qué hoy día se hace más difícil en tu experiencia? es que bueno yo trabajo en el ámbito académico también entonces hay todo un tema como medio tribal que se nos ha ido dando en los procesos en general como de disciplina y tenemos que estar tomando decisiones en las cuales algunas personas podrían sentir que algunos ganan y otros pierden ¿sí? entonces yo pienso que como que cuando se empiezan a activar las lógicas quizás más de competencia se empiezan a generar subgrupo y bueno me encantaría que no fuera así pero la verdad es que a la larga cuando hay recursos involucrados va a terminar sucediendo pensamos nosotros que debiéramos entrar en procesos de formación entre pares y buscar alguna manera también de como encontrar formas de conversar para que el diálogo y la comunicación entre nosotros nos abra estos espacios de colaboración más que de competencia y nosotros creemos que hay que están como en estas esas dos esas dos dinámicas están como entrando ahora con más fuerza al momento que tenemos que empezar a tomar decisiones y encontrarnos en los planos laborales ¿cómo están? buenas tardes buenas tardes buenas tardes Ricardo un placer sí tenía una pregunta en base a su experiencia ¿qué considera que es necesario hacer primero? o armar la estructura corporativa para que tenga ese tipo de gestión corporativa esa gestión colaborativa o elegir los cuadros adecuados para poder llevarla a cabo me refiero a que hay personas que al menos en la industria que trabaja que es construcción que sí trabajan mejor bajo una estructura rígida mientras que en otros que servicios tienden a ser mejores en estructuras colaborativas bueno yo creo que 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 en relación a tu pregunta yo creo que algo algo señalé muy al pasar que tiene que ver con lo lo contextual y lo emergente yo creo que 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 obviamente siempre que que yo hablo del liderazgo compartido distribuido muchas veces se genera esta esta resistencia de decir bueno esto no es no es aplicable a todo y yo creo que es así yo creo que es muy importante entender que para poder generar organizaciones que puedan donde obviamente podamos potenciar las capacidades y los recursos necesitamos tener tareas que sean atingentes a aquello entonces claro hay no conozco en detalle el rubro del cual tú me hablas Ricardo pero entiendo que necesitamos sobre todo en tareas que lo ameriten y lo permitan y sobre todo que estén situados a una toma de decisiones que es muy necesaria que sea muy emergente más autónoma yo creo yo creo que necesitamos tener una estructura de funcionamiento que acoja con claridad sobre todo las tareas de supervisión de los equipos yo creo que eso es súper importante y por otro lado claro necesitamos tener procesos de reclutamiento y selección que obviamente indiquen a personas que van a poder cumplir con dichos desafíos pero yo creo que aquí también tenemos que ser capaces de poder alinear todos los procesos de gestión de personas hacia un desafío en donde tengamos una estructura de funcionamiento donde la supervisión yo creo que es clave para apoyar las las dificultades que obviamente emergen de un de conductas de esta naturaleza o de potenciar las capacidades de los equipos porque es aquello lo que justamente permite limar las perezas y las dificultades es decir trabajar de manera más autónoma genera mucha resistencia tanto de arriba como de abajo entonces esa esa tarea yo creo que requiere estar crecientemente estructurada y yo creo que cuando hablamos de la autoorganización yo creo que también los equipos necesitan aprender en el proceso e ir desarrollando maneras de articularse que sean propias de las personas pero obviamente eso requiere de un apoyo constante esto no ocurre por generación espontánea todo lo contrario definitivamente no o sea creo que es muy costoso es muy costoso pero la pregunta es si podemos evadir el costo que requiere hoy día el mirar la gestión de los equipos te das cuenta o sea una gestión de los equipos que sea distinta podemos seguir pensando en la verticalidad bueno yo creo que que no que si no si no hacemos transformaciones nuestras organizaciones van a ser cada vez menos competitivas inevitablemente en ese punto de concordar sí es de hecho inevitable solamente hablar de costos de supervisión ya hablamos de que te vuelve muy poco competitivo solamente por eso era la pregunta es que al menos yo sí he tenido más de parte un poco de experiencia en empresas que estaban queriendo transformarse en de empresas familiares a empresas que pudieran eventualmente trascender a tener un esquema menos concentrado y no puedo dejar y justo ante su curso me ha parecido interesantísimo porque estaba hablando de un esquema que ha funcionado para muchas organizaciones entre ellas hasta órdenes religiosas no necesariamente empresas los asistentes por ejemplo tuvieron un sistema bastante autónomo al menos al inicio pero no no podía dejar de pensar en que no 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 puedo ver en la realidad en la realidad no solamente por la resistencia que estoy viendo sino que no sé con qué se debería comenzar para ellos si es con la estructura o con las personas y es que normalmente no puedes quitar a las personas desde el punto de vista laboral y porque tienen el know-how de la empresa justamente cuando están en esa etapa de cómo se gestionan ellos todas esas habilidades blandas necesarias mientras que traer a una persona nueva siempre va a tener esta curva de aprendizaje bajo una nueva estructura que podría ser a lo mejor muy pesado para la misma empresa para poderlo sostener en ese proceso de cambio pero o sea yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo piensa en todo lo que está en boga el tema de la agilidad y claro traemos la agilidad como una tecnología que genera un alto empuje hacia justamente la distribución del liderazgo a los mayores niveles de autonomía en la toma de decisiones pero eso se hace de una manera muy técnica muy poco muy poco mirando las resistencias que genera el proceso de cambio entonces yo creo que ahí es donde tenemos que o sea porque estoy hablando de transnacionales estoy hablando necesariamente de una empresa pequeña que no estamos hablando de empresas muy grandes que hacen transformaciones y que fallan en los mismos elementos que existen en empresas más pequeñas donde a veces puede naturalmente puede haber una distribución del liderazgo pero donde muchas veces el poder está muy centrado en entonces yo creo que quizás en distintas escalas se pueden vivir procesos distintos ¿no es cierto? yo creo que pero que yo creo que pone el acento a la necesidad que debiéramos tener de poder fortalecer ambas cosas yo creo que lo que tú señalas es muy importante por eso yo creo que aquí el aprendizaje es muy central es decir de qué manera el generar nuevas estructuras requiere de poder mirar este proceso de una manera longitudinal es decir no es algo que uno pueda instalar y por eso creo que la supervisión no entendía como el control simplemente sino que poner el acento en la gestión de las fronteras del sistema para que pueda existir un aprendizaje en las dificultades que puedan ir emergiendo en el camino conforme muchas gracias gracias a ti Ricardo Matías tenemos 12 intervenciones Carla y luego Sandra ok bueno hola Matías yo primero compararte contexto y aterrizar un poco lo que hemos estado viendo desde el punto de vista más teórico a través de tus palabras yo vengo del mundo de la logística trabajo en una empresa de la industria de la limpieza por lo tanto la pandemia nos afectó positivamente en términos de volúmenes de venta lo que también fue un desafío en términos logísticos y los primeros bueno en primer año de pandemia los volúmenes fueron fueron históricos y eso también hizo que el término de distribución que era la parte que a mí me afecta fuera caótico entonces la resiliencia ha estado presente todos estos años desde que empezó la pandemia en nuestra área y en el fondo es porque pasamos de una pandemia que nos implicó algo positivo que fue una extra venta pero que en términos aterrizados a nuestra realidad logística era un desafío tremendo y luego pasa la pandemia y hoy día tenemos términos logísticos en la industria que hay poca mano de obra hay falta de distribuidor etcétera que también está haciendo el mercado bastante complejo entonces desde esa perspectiva es como que nos mantenemos en resiliencia constante porque el el campo o el área logística es una área muy dinámica por lo tanto estamos muy expuestos en ese sentido es difícil aterrizar a los equipos esta sensación de bueno chicos estamos cansados estamos todos todos cansados pero seamos resilientes y volvamos a recuperar ánimo y vamos todos remando para el mismo lado porque porque todos tenemos un objetivo en común y nos pasa que a veces las energías bajan y después hemos logrado subirlas y después vuelven a bajar y en el fondo vivimos con este dinamismo también como por así llamarlo energético dentro de la organización dentro del equipo y una de las cosas como la hemos podido sobrellevar de acuerdo a la segunda pregunta que estaba en tu slide hemos empoderado al equipo como para hacer esta especie de liderazgo colaborativo no recuerdo bien la palabra que usabas tú no sé si era colaborativo el tema es que es que se vuelve difícil porque en el día a día la operatividad y el dinamismo te consumen y a veces se te olvida que hay gente detrás de eso a la que tienes que mantener arriba con buena disposición con las ganas de colaborar porque eso no siempre lo encuentras en la vereda del frente entonces ahí un poco lo que me gustaría decirte es como y como lo llevo a cabo en este ambiente tan cambiante y dinámico como puedo aterrizar lo que tú nos estás planteando que desde el punto de vista teórico me hace mucho sentido pero me cuesta bastante aterrizarlo bueno yo creo que es difícil es difícil darte una 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 respuesta porque yo creo que el contexto mira yo pienso que que por lo que tú señalas has hecho acopio en cierta manera de un montón de recursos que existen y yo creo que lo importante muchas veces creo yo es sostener la una una gestión que pueda ser consistente es decir creo que inevitablemente por lo que logro entender de tu comentario hay una serie de de contingentes que son cambiantes y por lo tanto me parece que de aquello es lo que tenemos que poder mirar no es cierto como 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 poder desarrollar una ambición estratégica y táctica con respecto a cómo van cambiando los contextos y yo creo que justamente mirando la escuchando yo creo que escuchando a las personas creo que las personas son en cierta forma las que pueden sacar al equipo adelante entonces la pregunta es cómo cómo tener un balance entre la mirada estrategia hacia donde vamos cuál es el norte pero también cómo podemos ir generando instancias donde las personas puedan sentirse convocadas primero que nada y escuchar también con las dificultades que tienen yo creo que eso es súper importante yo creo que eso implica instalar una cultura que no es algo que se instala de la noche a la mañana es decir como tú bien dices la crisis trajo oportunidades pero esas oportunidades también se han transformado en otras dificultades entonces claro yo creo que lo que a mí me parece importante de lo que he señalado es más bien poder extraer ciertas directrices porque yo creo que es súper complejo el tema que estoy trayendo pero la pregunta es si es posible evadir en el mediano y largo plazo una dirección hacia la instalación de equipos de trabajo que tengan algunas de las características de lo que estoy planteando porque obviamente las contingencias van a ser cada vez mayores y más difíciles de resolver gracias gracias matías ahora Sandra hola como están hola si bueno un poco sumado a lo que decía Carla recientemente como en mi experiencia en estos dos años que yo creo que claro como los equipos un poco van adquiriendo este músculo de la resiliencia pero luego surge el desafío de también retener a estos profesionales y a estos equipos que un poco adquieren este músculo y que son capaces de surfear la ola en el fondo que fueron capaces de capear este mal tiempo y ahí yo creo que surge el desafío de gestión de personas de poder retener a esos talentos porque los cambios y los tiempos de crisis yo creo que efectivamente van a ser más constantes entonces y la organización es tan compuesta por personas entonces ese músculo yo tengo la sensación hoy en día al menos que ese músculo sí hay que instalarlo en las organizaciones pero también en este minuto son parte de la gente que vivió este momento entonces para que se instale la organización hay que generar un proceso quizás más largo para que independiente si esas personas toman otro camino eso quede en la organización y creo que ahí está el desafío que eso se quede más allá de la gente que lo está viviendo ahora porque de lo contrario vamos a vivir otra crisis y si esas personas que hoy día lograron buenos resultados o se van la organización va a quedar perdón la expresión pero va a quedar en pelota y va a venir otra crisis y va a ser como empecemos de nuevo y en el fondo no desarrollamos el músculo que es distinto digamos cuando es la resiliencia a nivel individual digamos como persona que uno queda con esa experiencia marcada como a contrafuego en una organización depende mucho de quien vivió esa experiencia entonces yo creo que ahí está como el desafío de los gestores de personas de cómo hacer que ese conocimiento ese aprendizaje quede a nivel organizacional yo creo que por eso es importante instalar y poner el foco en las prácticas y creo que las prácticas donde podemos justamente en la pregunta que hacía Ricardo antes en relación a estructura y personas yo creo que ambos ambos elementos son muy importantes de incorporar claramente de acuerdo con lo que plantea Salva gracias Sandra acá llegó un nuevo comentario dice conversando rescatar los aprendizajes obtenidos en las crisis y sistematizar procesos desde la reflexión aquí hay una no sé si quieres leer o te la leo yo Matías de María Teresa gracias Matías y tomando lo que dicen las participantes ¿cómo visualizamos la cooperación en contexto de recursos limitados y energías limitadas? ¿se trata de impulsar la formación interna o hay algo más que hacer como hacer devoluciones a los grupos y ver cómo cada uno interpreta el problema y las formas de solución? es que yo creo que digamos a mí me parece de nuevo que acá es difícil la receta porque yo creo que cuando estamos hablando de crisis estamos hablando de situaciones complejas yo pienso que lo que tenemos que tratar de potenciar es justamente la autorregulación y la autorregulación obviamente requiere de una de control requiere de y claro yo creo que requiere de control requiere de contención afectiva relacional y yo creo que requiere de poner el acento no solamente en lo que hay que hacer sino que insisto en cómo estamos haciendo las cosas y poder mirar aquellas zonas que son más difíciles y más conflictivas es decir los grupos aprenden en la medida en que son capaces de integrar la diversidad de opiniones y de visiones y ser capaces de transformar esas situaciones en elementos más constructivos entonces claro yo creo que eso requiere de devolución en el sentido de poder apoyar de poder mirar cómo hay distintas interpretaciones de la realidad dependiendo del lugar donde cada uno de los miembros del equipo está actuando y yo creo que integrar esa diversidad siempre es compleja porque obviamente implica visiones distintas pero que son visiones que fortalecen finalmente la capacidad del grupo y el equipo para poder avanzar en un terreno que sea diferente pero bueno eso requiere de un elemento que quizás no ha aparecido acá que tiene que ver con la confianza es decir justamente el problema de parte importante de las organizaciones y de las instituciones en Chile tiene que ver con la falta de confianza que tenemos interpersonal en las autoridades en las organizaciones y yo creo que eso obviamente afecta y limita la capacidad que podemos tener también de poder confiar tanto en nuestros pares en nuestras autoridades y también en aquellas personas que son colaboradores y colaboradores y que dependen de nosotros yo creo que ahí hay un trabajo súper importante que hacer porque si no no lo hacemos y para poder generar mayores relaciones de confianza necesitamos poner el acento en aquellos elementos más conflictivos porque si no vamos a estar mirando siempre el lado brillante de la luna y claro cuando vienen las crisis el lado brillante ayuda pero no tanto y yo creo que esto que la pregunta plantea estos recursos limitados bueno yo creo que que los recursos siempre son limitados de tiempo de espacio de relación recursos materiales creo que son limitados gracias Matías no sé si hay alguna última pregunta antes de cerrar ya estamos en tiempo para no quitarle más de su espacio no ok bueno les primero que todo agradecerle la tremenda exposición intervención tuya Matías de un tema igual es complejo sobre todo con las diversas intersecciones que hiciste de constructos temática y bueno gran participación también de todos ustedes los asistentes le agradecemos también que se hayan tomado este espacio este tiempo y bueno seguimos invitando siempre tenemos actividad a través de nuestra escuela de posgrado síguenos a través de las redes sociales y esperamos en el fondo seguir conectados en todas estas instancias de aprendizaje y desarrollo para todos y todas así gracias nuevamente Matías muy bien por todo lo que nos compartiste muchas gracias Seba muchas gracias Nicole y el equipo y bueno muchas gracias a todos y todas que estuvieron fue un placer compartir con ustedes ojalá nos veamos nos encontremos en clases o en otras instancias así que un abrazo a todos y todas que les vaya muy bien muchas gracias no sé si Nicole ahora seguimos con algo sí vamos a cerrar con unos videos ahora nos vemos buenas tardes gracias chau chau gracias por todos los comentarios vaya bien gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.